Estamos de vuelta con más de Sector Rural Estamos de vuelta con más de Sector Rural Hoy desde el V Congreso de Ganadería de Carne Organizado por Fertilizantes Superiores Con la presencia de técnicos, especialistas y científicos En la rama pecuaria Que abarcaron temas muy interesantes De la mano con nutrición, salud animal, manejo reproductivo Engorda de los sistemas de ceba Y otros tópicos que aquí se trataron El tema final lo cerró con broche de oro la gente de Dow Agro Sciences Quienes tocaron temas muy importantes como La alimentación y fue precisamente el ingeniero Alexis Espinosa Quien nos detalló la importancia de un buen silo de maíz Para la producción de una dieta muy balanceada Y el cual implica desde el abono de esos cultivos Hasta el tiempo de la cosecha del maíz para su óptimo rendimiento Luego nuestro amigo Ricardo Peralta Cerraría este evento con el tema del manejo de las pasturas Y qué herbicidas utilizar para cada uno de esos problemas Que enfrentamos con malezas muy difíciles Enfatizando durante toda su charla La bondad de los productos de Dow Agro Sciences Y lo amigable que son con el medio ambiente Finalizando el periodo de charlas Ricardo Peralta Reconoció con unos distintivos el trabajo y el esfuerzo De algunos productores que durante años Han sido productores emblemáticos para la línea de productos de Dow Y luego se concluyó con las palabras de agradecimiento Del doctor Ovidio Vergara y Timothy Charles Quienes hicieron la respectiva entrega de certificados En compañía de María José Ramírez Gracias a todos los colaboradores Porque pues gracias a ellos Un evento como este se puede realizar Gracias a la gerencia también de Fertilizantes Superiores Que nos da la oportunidad de tenerlos ustedes aquí Muchas gracias Que disfruten la estadía Y espero que el evento haya sido de su agrado Y que les haya enriquecido para sus labores diarias Y gracias Somos privilegiados Realmente somos privilegiados De tener la oportunidad de acostarnos al atardecer Y despertarnos visualizando el amanecer Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana Bañada de rocío De vivir el campo cada día Y entender que nuestro negocio Nuestra vida y la de muchos Depende de él Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento Porque creemos firmemente En que nuestro futuro Está aquí en nuestros potreros Campos capaces de producir Cada vez más y más Para que todos podamos disfrutar De productos de excelente calidad Somos privilegiados por contar con una compañía Que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros Un aliado incondicional Que ha contribuido a que nuestro negocio Sea cada día más rentable Esta pasión que se ha construido De generación en generación Y que gracias a toda la innovación Y desarrollo tecnológico de Dow AgroScience Y su programa Superganadería Ha sido posible crecer cada vez más Y gozar de su beneficio Yo soy ganadero Y quiero más Contar con un portafolio de productos Capaz de cubrir cualquier necesidad de mis potreros Y contar con un servicio de alta calidad Entre otros factores más Es lo que realmente nos hace privilegiados Somos privilegiados porque contamos con un soporte Y un acompañamiento técnico Esto permite que nuestro negocio cuente Con un portafolio amplio de productos y soluciones Generando fidelidad y satisfacción a nuestros clientes Productos que son el resultado De procesos altamente controlados Y verificados con la más alta tecnología Y control de calidad Para que sus potreros sean siempre productivos y rentables Un campo con menos maleza Será siempre un campo más rentable en su negocio Ser privilegiados es contar con una compañía Que trabaja por nosotros Por nuestro producto y por nuestro negocio Yo soy Superganadería Soy ganadero y quiero más Dao AgroSciences y Superganadería Se preocupan por nuestro bienestar y tranquilidad Nos hacen realmente privilegiados Yo soy ganadero y quiero más Contar con Dao AgroSciences Y hacer parte de Superganadería Es un orgullo que cargamos en el corazón Y un negocio que veamos hacia el futuro Yo soy ganadera y quiero más Soy ganadero y quiero más Gracias Dao, gracias Superganadería ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!